Hay momentos en la vida siguiendo al Señor En que Él alumbra nuestro caminar Y le vemos el sentido a cada situación Al tratar de comprender su voluntad Más en la oscuridad Llevaré todas mis dudas al Señor Oraré, confiaré en el Padre Cuando la respuesta yo no pueda ver Oraré, miraré a Cristo Quien controla toda la eternidad Y si no logro entender El todo de su plan En presencia de mi Rey Oraré Cuando nos rodean nubes Y comienza a llover Y el viento frío no quiere cesar Y de nuestros sufrimientos No vemos la razón Comenzamos a creer que Dios no ve En la tempestad No olvidemos que vivimos por fe Oraré, oraré, confiaré en el Padre Cuando la respuesta yo no pueda ver Oraré, miraré a Cristo Quien controla toda la eternidad Y si no logro entender El todo de su plan En presencia de mi Rey En presencia de mi Rey Oraré, confiaré en el Padre Cuando la respuesta yo no pueda ver Oraré, miraré a Cristo Quien controla toda la eternidad Y si no logro entender El todo de su plan En presencia de mi Rey Oraré, 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 oraré Oraré, oraré Oraré, oraré, oraré Oraré, oraré, oraré